Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy muy bien, bienvenidos otra vez al canal. En el vídeo de hoy, como ya habéis visto en el título del mismo, vamos a estar haciendo un maquillaje pero sin productos nuevos. Simplemente utilizando los productos que tenemos en la colección. Así que si queréis saber qué productos vamos a utilizar y qué maquillaje va a salir de esto, no os vayáis, que empezamos. Tenemos un montón de cosas en la colección que al final no le damos uso porque no hacemos más que añadir cosas nuevas y claro, lo que ya teníamos se va quedando ahí en el olvido. Vamos a usarlo, ¿qué os parece? Vamos a usarlo. Me encanta ponerme a mirar la colección y decidir qué productos utilizar en estos vídeos, o sea, me flipa. Pero he pensado que en próximos vídeos de estos de reutilizando maquillaje, de desempolvando maquillaje, podría poneros una encuesta en Instagram para que me digáis, por ejemplo, entre dos correctores, entre dos bases, qué es lo que os apetece que vuelva a probar de nuevo. Así que os dejo mi Instagram por aquí para que me vayáis a seguir, si no lo hacéis ya y podáis colaborar y participar en elegir el maquillaje de este tipo de vídeos. Porque hace tiempo que tenía una serie de desempolvando maquillaje, pero lo dejé de hacer, no sé por qué, porque mirad que me gustan mucho estos vídeos. Y he decidido que la voy a retomar, porque hay que sacar partido a los productos que tenemos en la colección. Entonces, vamos allá. Vale, como siempre lo que voy a hacer antes de nada es ponerme la diadema, acercaros un poquito y meternos en faena. Vale, y ahora ya sí, con todo el amor que se puede tener con esto puesto en la cabeza, vamos a empezar. Vale, de primer voy a utilizar, vosotros sabéis que yo no soy mucho de primer, pero últimamente los estoy usando. Básicamente porque hay alguno que me gusta mucho y he vuelto a utilizar primers, ¿vale? Y tengo este de aquí de la colección Charmin Escape de Kiko, que me flipó cómo me dejaba la piel, porque me dejaba la piel súper blur. Pero he encontrado algún otro que a lo mejor me gusta un poquito más, no es que no me guste, es que el otro me gusta un poco más. Y está casi vacío, pero le queda un culo y estoy harta de que me queden los culos de las cosas. Así que vamos a gastarlo. Voy a utilizar este, es un primer que es así como en formato gel y te deja la sensación de frescura en la cara, de frescor súper guay, ¿vale? O sea, ya no tanto de... y además del olor de este primer, es que el olor de los productos de Kiko es que a mí ya solo con eso la experiencia es increíble. Es increíble porque ya sabéis que la aromaterapia es un muy guay, ¿vale? O sea que aparte de que te deja una sensación de súper fresco en la piel, creo que aún lo podéis encontrar en web y seguramente en alguna tienda también. Y estos productos siempre suelen estar ya rebajados. Ya te digo, te deja una sensación súper fresca en la piel y además te deja un maquillaje súper bien colocado, ¿vale? Como si llevaras ayuda a la base de maquillaje a parecer que lleves un filtro en la cara y no lo llevas, evidentemente. No es un primer que te diga que tape poros ni cosas de esas, pero la verdad es que te deja un aspecto súper blue y súper guay en la piel. Así que es un primer que me gusta mucho. Vale, voy a pasar a la base de maquillaje y de base de maquillaje tengo la True Skin de Catrice. Que esta base de maquillaje me flipó cuando os hice la reseña, pero como siempre estamos probando cosas nuevas, pues se queda ahí y no acabo de usarla nunca. Así que, nada, me gusta muchísimo. Así como el corrector, por ejemplo, a mí personalmente no me gustó absolutamente nada, la base me flipó. Me encantó, me gustó mucho. Vale, es una base que es bastante ligera porque queda muy blanca y ahora que ha salido el sol que empieza a darme un poquito más, pues esta no la voy a poder hacer servir hasta que vuelva el invierno. Pero bueno, es una base bastante ligera, pero cubre lo suficiente. No sé cómo decirlo, quiero decir que no se nota pesada en la piel, no nota que lleves nada, pero te deja una piel bonita y las imperfecciones cubiertas, ¿no? Del todo, deja que se vean un poquito, pero por eso es como que si fuera más natural, ¿no? De ahí el nombre, True Skin. Piel real. Es que no sé cómo explicarlo, uy, madre mía. Ahora ya estos tonos de base ya me perdonarás, no me acordaba que me quedara tan blanca. Vale, voy a dar paso al corrector. Madre mía, que blanca me veo. Voy a dar paso al corrector y vamos a solucionar esto. Y de corrector tengo este de aquí, que es el Pro Longwear Concealer de MAC. Yo creo que es el único producto de MAC que me gusta y me gusta mucho, muchísimo. De hecho, mirad cómo lo tengo. Tengo dos tonos. Tengo el... Espérate, que no veo un viejo. NC35 y el NC42, ¿vale? Porque el NC42 me quedaba como muy oscuro. Compré el NC35 porque me dijeron que era el que tapaba mucho mejor la ojera y tal. Y me compré los dos tonos y mirad cómo tengo los dos tonos. O sea, que es que me flipa. ¿Qué pasa? Que es muy caro. Es muy caro. Y como veis, siempre me quedan todos los culos de las cosas. Este, voy a estar utilizando el NC35. Yo creo que estos correctores ahora me quedan súper mega oscuros. A mí me gustan los correctores que cubran, pero que me dé un poco de luz a la zona de la ojera. Porque lo que necesitamos es eso, luminosidad en esa zona. Y este es muy oscuro. O sea, que tendría que juntarlo... Tendría que combinarlo con algún otro corrector para que le diera luz a la zona. Porque este es muy, muy, muy oscuro. Ahora, es un corrector que yo me gusta muchísimo porque no me deja la zona de la ojera como si fuera de año mayor. Pero a ver, ¿y por qué me queda el culo? Porque he encontrado... Tengo algún otro que me gusta mucho más y es muchísimo más barato. Así que esperaros al vídeo del viernes antes de salir corriendo a comprar nada. Ya os lo digo. No corráis. Porque sí que es un muy buen corrector, pero es muy, muy, muy caro. Y... Un poquito de spoiler, no viene mal. No corráis. Vale, voy a sellar un poco el rostro porque este base, no lo sé, me acaba de asentar del todo. Es una de las cosas que a lo mejor no me gusta tanto de la base. Pero bueno, sellándola un poco, pues al final queda muy bien. Y voy a estar utilizando los polvos de goti. Utilizo estos polvos porque los están descatalogando, ¿vale? Van a desaparecer y son una auténtica maravilla. Yo dejé de usarlos, de hecho tengo el bote entero, porque encontré los de Shiglam que me gustan más. Y son los que utilizo a diario, básicamente, ¿por qué? Porque los de Shiglam tienen la zona del compacto, que me gusta muchísimo para la zona de la ojera. Pero tengo que deciros que estos polvos de goti son tan extremadamente finos, que te ayudan a disimular lo que son poros y esas cositas que van muy, muy, muy bien. Y como los están descatalogando, si queréis un polvo que vaya de maravilla, este es uno de ellos. Y no es el de Shiglam, que hay gente que le da como cosita a pedir cosas a Shiglam porque no han pedido nunca en Shiglam y no saben cómo les va a funcionar. Ya os digo que funcionan súper bien, pero si no queréis pedir a Shiglam, estos polvos de goti son espectaculares. Es espectaculares, de verdad. O sea, que si lo que queréis son un polvo súper mega fino, que no acartone, que os ayude a sellar el rostro sin que sean demasiado mate, que os ayude también con lo que son poritos y cosas de esas, estos de goti son geniales y los están descatalogando. Así que ahí lo dejo. Vale, voy a pasar ahora a hacer el bronceador, a hacer el contorno y voy a estar utilizando los Honolulu de W7. ¿Por qué? Pues porque no. Hace un montón de tiempo que los tenía en la colección y no los estoy usando nada. Es un polvo que dicen que es un dupe, una copia de los O'Hula de Benefit y yo os digo que, a ver, no. No, una copia supongo que lo dicen o porque lo han intentado tipo con el packaging que se parezca y tal, pero ya os digo que no tienen nada que ver con los Hula, ¿vale? Son bastante más cálidos, bastante más oscuros y bastante más polvorientos. Los Hula son espectaculares. Y a mí este polvo de W7 no es que me disguste porque, a ver, me gusta, pero no le llegan a la punta del zapato a los de Benefit. Eso ya te lo puedo decir yo ahora. Ahora, evidentemente, el precio tampoco es el mismo. O sea que si queréis un polvo de bronceado que funcione bien y que sea baratito, este está muy bien. Vamos a pasar al iluminador y de iluminador tengo el Glocomotion de W7 y vosotros me diréis, ¿por qué? Pues mirad, es un iluminador que vale 2 euros, 2 euros y... Yo creo que todos lo conocéis ya, pero es que esto es maravilla, maravilla. El polvo es súper mega fino, pero fino para aburrir. Y es que yo no entiendo cómo este iluminador puede valer 2 euros, la verdad. Y como lo tenía en el fondo del cajón, que ya no lo estaba utilizando para nada, pues digo, sácalo y vamos a darle un poquito de uso. Madre de Dios. Madre de Dios. ¿Vosotros habéis dicho que dice que menos es más? Pues con el iluminador más es mejor. Voy a pasar al colorete y de colorete tengo este de aquí. Es un colorete de Dapop, que Dapop es una marca que se vende en exclusiva en Primor. Y este colorete lo utilicé únicamente para la reseña y se quedó en el cajón. Estos vídeos, como son para dar uso a los productos que tenemos en el cajón sin usar... Es que está nuevo. Está nuevo. Pues voy a usar este. No sé si con el maquillaje que tengo de ojos va a quedar demasiado bien, porque este colorete es bastante naranja. Pero bueno. Vale, y ahora sí ha llegado el turno de los ojos. Para los ojos tengo la If Not Now Then When de Crash Cosmetics, que es la paleta que sacó My Crazy Makeup en colaboración con Crash. ¿Por qué sacó esta paleta? Porque solo la utilicé para la reseña. Es una gran paleta y vuelve a estar a la venta. Así que, por si queréis ideas, si no sabíais si comprarla o no comprarla, sabéis que tenéis reseña en el canal. Pero vamos a hacer algún otro maquillaje y vamos a hablar alguna cosita de la paleta que no habíamos hablado antes. A ver, voy a ponerme un poquito de washi tape porque quiero hacer un look rasgadito. Además, quiero hacer un delineado con una sombra. Así que lo que voy a hacer es colocar el washi tape y vamos a empezar. Vale, voy a coger el tono Nana, que es este tono de aquí, un poco color teja, y lo voy a llevar a la cuenca, así a toquecitos, para depositar el pigmento que sea potente y mientras así también se difumina un poquito. No lo quiero llevar hasta el final del todo porque es muy oscuro y no quiero dar oscuridad ahí. Vale, voy a coger el tono Fenix, que es este tono así como naranja potente y lo voy a llevar en todo el párpado móvil. No voy a poner brillo en este look, no voy a poner sombras con shimmer. Me apetece que sea totalmente mate, pero con colores bastante vibrantes. Cuando hice la reseña de esta paleta os utilicé los lilas y los rosas porque ya sabéis que yo soy de lilas y rosas. Por eso voy a tirar por estos otros tonos para que veáis otros tonos en funcionamiento. Tengo que deciros que, vamos a ver, cuando salió esta paleta todo el mundo estaba como loco con el tono Sakura, que es un tono precioso, que es este de aquí, que tiene una fórmula así como cremosa, con un tono súper bonito, ¿vale? Pero yo es un tono que casi casi que no me puedo poner. Cuando yo me pongo el Sakura en el ojo, lo tengo en todos lados menos en el ojo. Tengo que deciros que lo he probado de todas las maneras. Lo he probado con Glitter Glue, lo he probado con el gel de Carla Cosmetics que viene a ser como el de Corazona. O el de Corazona es como el de Carla Cosmetics, también te lo digo. Lo he probado de un montón de maneras y es precioso, es precioso, de verdad. Pero a mí se me va para todos lados. Cuando yo hice el vídeo de mis tronquitos para el párpado de encapotado y dije que los productos con brillo se nos iban para todos, absolutamente todos los lados, hubo una chica que, por cierto, borré el comentario, lo digo por si ve algún vídeo y que lo sepa, que me dijo que tendría que estar más informada, que los tonos con brillo los podía poner con Glitter Glue de NYX o con el de Corazona. A ver, chica, perdóname, yo lo he probado absolutamente todo. Que si se podían hacer delineados gráficos con las técnicas adecuadas. Yo quiero aclarar una cosa y no lo he aclarado antes porque pienso que no hay que darle cabida a este tipo de comentarios porque además fue bastante mal educada. Yo cuando yo hago este tipo de vídeos lo hago para gente como yo. No somos profesionales. No nos podemos poner a aprender súper técnicas porque no tenemos tiempo en la vida. Y lo que queremos es maquillarnos de una manera fácil, eficiente y bonita para poder irnos a la calle a trabajar o a comprar o a hacer lo que tengamos que hacer porque tenemos unas vidas muy ocupadas. No somos profesionales y lo que queremos es eso, truquitos que nos faciliten la vida. No queremos técnicas súper complicadas que no vamos a utilizar. Entonces es que cuando yo hago mis vídeos de eso, de truquitos para el párpado encapotado y esas cosas, son para el día a día, para la gente como yo, para la gente ocupada, para la gente con trabajo, con hijos, con casa, con cosas que no nos podemos entretener. Dicho esto, lo he probado todo señora, los productos con brillo ni con glitter glue se aguantan en un párpado encapotado. Al final lo acabas perdiendo. Y el que me diga que no, que me diga con qué producto, porque el de NYX a mí no me funciona. El de Carla Cosmetics, que es igual que el de Corazona, que ella me dijo el de Corazona, tampoco funciona. Aguanta un poquito más, pero lo acabas perdiendo y llevarlo a todo el párpado. Por lo tanto, preciosa la Sakura, pero yo no la puedo utilizar si quiero que me dure el maquillaje todo el día. Ahora, si me da igual, como suele ser normalmente, sí que la puedo utilizar, ¿vale? Dicho esto, vamos a seguir. El siguiente tono que voy a utilizar es Crespillo, que es este amarillo de aquí, y lo voy a poner a continuación del tono Teja, aquí arriba. Voy a depositarlo a toquecitos también, y voy a ponerlo desde el tono Teja, un poco por encima, hacia arriba, para integrarlos y difuminarlos. Vale, y ahora lo que quiero hacer es, con una de estas sombras líquidas de Crash Cosmetics y un pincel biselado, es, a ver si consigo hacer un delineado, lo voy a colocar aquí en el torso de la mano, y antes de que se seque, porque esto se seca bastante rápido, voy a cogerla con el pincel, y paso, a ver, por encima de lo que es el washi tape. Vale, voy a cogerlo directamente, ¿dónde está? Aquí. Voy a cogerlo directamente del aplicador, porque en el torso de la mano se me seca muy rápido. Si lo cojo del aplicador, seguramente cogeré un poquito más de producto, y voy a llevarlo, pues eso, en ras de pestañas, como me gustan estas sombras para hacer esto. Madre mía, qué maravilla, qué maravilla. Vale, voy a quitar el washi tape y voy a pasar al párpado inferior, y para el párpado inferior lo que voy a hacer es, colocar nana a ras de pestañas, y difuminarlo con fénix un poquito, que es el naranja, es un pelín potente para difuminarlo, pero, vamos a ver que sale. Voy a hacer una cosa que no estaba planeado, pero la voy a hacer, voy a colocar también la sombra que he puesto de delineado para hacer un poquito de delineado también en la parte inferior del ojo, o sea, en el párpado inferior, y vamos a ver que sale. Lo voy a poner bien pegado a ras de pestañas y a juntarlo con el delineado para darle un poquito de continuidad. Y ahora ya sí, nada, hago el otro ojo con esto y me hago líneas del agua y vuelvo. Y por último nos quedan los labios. De labios tengo estos labiales de aquí, que se hicieron súper virales, súper famosos, vamos, mmm, son los labiales de Kat Von D, este todavía era Kat Von D, o sea, imagínate el tiempo que tiene, y la verdad es que tengo un montón en mi colección, este es el Lolita 2, tengo Lolita también, uno que es el más famoso, pero tengo Lolita 2, y es el que mejor va, porque es como más anaranjado y con este look, evidentemente, un tono más anaranjado queda muchísimo mejor. Yo hace un montón que no los utilizo, pero porque es que, no sé, tengo otros más a la mano y tiro a por ellos, pero es precioso la duración, la comodidad, lo que no es tan guay es el precio. Pero el labial... Es espectacular, de verdad, me encanta. Y ahora ya, me voy a quitar la diadema, os hago las poses ridículas, de rigor. Y ahora ya sí, look terminado, vídeo terminado, abro turno de palabras, decirme lo que queráis por abajo, por los comentarios, si os ha gustado algún producto, si no os ha gustado la paleta, si la tenéis, si no la tenéis, esa paleta me flipa, no sé por qué no la había vuelto a usar. Si ahora que está disponible de nuevo, os la vais a volver a comprar, o no, decirme lo que queráis por abajo, por los comentarios, y como siempre, si os gustan este tipo de vídeos, compartidlo en vuestras redes sociales, y con vuestros seres queridos, que sabéis que a mí me ayudáis un montón. Yo desde aquí me despido, y desde aquí os envío un beso enorme, estéis donde estéis, y nos vemos muy prontito, en un próximo vídeo. ¡Hasta luego! Mua 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 mua!